Música Hoy es el río Cigadrín ¿Acaso te importaba? Si no tengo de dónde sal Lo más cierto es que no pido Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, ay, ay Voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa tabaqué Lo fumo y voto la tola Y recójalá que quiere Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 ay Cuando amanezco un frío Prendí un cigarro de agua Y me caliento la cara Con el cigarro encendido Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 ay Gracias.